Hoy el mundo está de luto Todos muy tristes están Una estrella para siempre Ha dejado de brillar Nos quitaron a Selena Su sonrisa ya no está Ella va camino al cielo Diosito la espera allá Con gran amor se entregó Y el mundo entero conquistó Y el dolor que nos dejó Solo puede calmarlo Dios La vida no es para siempre Es un préstamo nomás Tú cumpliste tu destino Aunque querías hacer más Pero solo Dios lo sabe Porque te quiso llevar Has dejado aquí en la tierra Un vacío que jamás Nunca más podrán llenarlo Siempre será tu lugar Y si Dios te da permiso Cuídanos de donde estás No olvides que te queremos Aunque te hayas ido ya Serena por tu recuerdo Yo con oro escribiré El nombre que tú llevaste Bello nombre de mujer La aventura es un padre SíBELE overlay Cuídate Y si Dios te da permiso Y se ve Dima Y se ve